De igual manera, Valleín realiza capacitaciones a los empresarios para fortalecerlos. También se hizo el lanzamiento de la aplicación Impecable. La Gobernación del Valle del Cauca busca brindar asesoría a empresarios y emprendedores por medio del programa Valleín. El Valleín-Tuluá es un programa de la Gobernación del Valle del Cauca que atiende emprendedores y empresarios que estén desde su día de negocio hasta ya su negocio consolidado. A nivel del Valle del Cauca tenemos ocho puntos Valleín que acogen a todos los municipios. Estos puntos están situados en Cali, Palmira, Buenaventura, Zarzal, Caicedonia, Buga y Tuluá. Lo que nosotros ofrecemos son asesorías a emprendedores y empresarios y en ocasiones abrimos cupos para Capital Semilla. Valleín atiende el tipo de emprendedores o empresarios que requiera la asesoría según sus necesidades de idea de negocio. Si ya tiene su negocio consolidado, obviamente ya con ellos hacemos otro trabajo diferente, le damos toda la oferta institucional y los postulamos para Capital Semilla que son convocatorias que salen por parte de la Gobernación del Valle. De esta manera Valleín está abierta a cualquier empresario o emprendedor vallecaucano que quiera hacer empresa. O sea, Valleín es tan amplio que cualquiera persona que tenga una idea de negocio, de hecho que no esté ni en funcionamiento, puede entrar a aplicar a Valleín como tal. Nosotros pues es importante que sepan dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la oficina de la zona centro, allí en el centro diagonal a la DIAN y también hicimos un convenio muy importante con la Universidad del Valle donde los profesores nos están dando diferentes asesorías y estamos ubicados en la Universidad del Valle, sede Príncipe. Valleín se encuentra ubicado en la oficina de la zona centro diagonal a la DIAN y en la sede Príncipe de la Universidad del Valle.